You can't stop the music, la música es irrefible A mí se canso, la jerarquía por amor, que te alegra el corazón You can't stop the music, nobody can't stop the music En mi red de los soldados de galón, bailan la canción, no puedes parar los You can't stop the music, la música es irrefible A mí se canso, ejército de amor, sonoros del amor A mí se canso, bailan mi canción, que te alegra el corazón You can't stop the music ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Bua! 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 ¡Gracias! Miriam, José Zapata, Kike Navas y Cristina Conde, muchísimas gracias y bueno pues no os vais a ir tampoco, o sea, momentáneamente vais a dejar el plató pero luego vamos a volver a unir nuestros cuerpos y nuestras mentes, bueno nuestras energías, está muy bien Elena de verdad, ¿cómo estaría? y ellos por supuesto, ¿no? ellos claro, lo nuestro se preguntan yo pongo la mesa yo la mesa ayudo a ponerla y a recogerla también pues eso sí que se agradece porque en esa sobremesa ya las que hemos hecho, que luego os levantéis yo he dejado la ensalada en remojo y luego, bien, bien pero sin arreglar, ¿no Alberto? oye, antes de que nos dejarais sí que me gustaría que vosotros nos cantarais algo aquí así, a bote pronto y es que soy así de encisañona ya me he arrancado antes ya lo sé, pero un poquito más una cosa aquí sentida vamos a... me pasáis por favor micrófonos se lo cojo muy alto y lo armamos a ver, ahí ya un micrófono qué bien, qué bien bueno, un besito de nuevo para Cuca, para Carmina para todas las madres de Castilla y León y vamos a recibir con un fuerte aplauso porque él también es una persona importantísima en este programa y se llama Miguel Herrero todos le conocen el rincón de Miguel Herrero cuando quieras, Miguel muy buenas me conocen todos porque te siguen muy buenas tardes y te siguen de todo fíjate bueno te leído te lo sé tenerte aquí, Alberto encantadísimo Raúl bueno, paso por aquí para no facilitar demasiado el plano bueno, encantado de estar con todos vosotros en esta tarde de Nochebuena ya en esta tarde de Nochebuena en esta sección nostálgica no te vas a escapar ¿qué colaboras tú en casa? ¿cómo celebráis? yo colaboro bueno, yo colaboro sobre todo comiendo engulliendo todo lo que había por casa es una forma de colaborar esa es una manera estupenda y cantando los villancicos y viendo programas nostálgicos que es lo que hacemos siempre aquí en esta sección bueno, pues vamos a dar paso con nuestra cortinilla particular al rincón de Miguel Herrero también en Nochebuena bueno, pues como hacemos magia bueno, han desaparecido han desaparecido las sillas nuestros amigos luego volverán y te has quedado tú solo ante el peligro yo aquí por completo contigo que es la mejor manera de estar en televisión contigo Cristina y es que, bueno quiero aprovecharlo primero para decir que Cristina siempre me presenta con muchísimos halagos y que hoy quiero ser yo que le diga que para mí el mayor regalo que puedo tener esta Navidad como todas las anteriores es compartir un ratito de televisión con la mejor profesional que ha pasado por todos los medios de comunicación de esta tierra y además una excelente persona que en el trato además ganas por completo así que muchísimas gracias Cristina por tenerme a tu lado ya lo sabes